Profundo como el mar, infinito Así de inmenso es tu amor Tanto como el cielo y la tierra Cantaré de tu grandeza No hay nadie como tú Ni como tu bondad Tu amistad conmigo es sobrenatural Si estoy de pie solo por tu gracia Tú me has sostenido En cada circunstancia Encuentro refugio en ti En ti puedo descansar No puedo imaginar Mi mundo sin tu amor Aunque me sientas solo Sé que no estoy solo Siempre cerca estás Y es en tu presencia Donde pues encuentro mi seguridad Estoy agradecido Tú nunca has fallado Y nunca fallarás Cumples tus promesas Eres sin igual Si estoy de pie solo por tu gracia Tú me has sostenido En cada circunstancia En cada circunstancia Encuentro refugio en ti En ti puedo descansar No puedo imaginar Mi mundo sin tu amor Estoy seguro En ti estoy seguro Tú nunca me fallarás Estoy seguro En ti estoy seguro Tú nunca me fallarás Si estoy de pie solo por tu gracia Tú me has sostenido En cada circunstancia En cada circunstancia Encuentro refugio en ti En ti puedo descansar No puedo imaginar Mi mundo sin tu amor No puedo imaginar Mi mundo sin tu amor